Nunca antes estuve tan desesperado. Cuando Celal me llamó, mi vida se detuvo. En ese momento solo pensaba en algo, que mi hijo debía vivir. Cuando en recepción me dijeron que todo había acabado, mi mundo se derrumbó. Ya no piense en eso, no pasó nada. El bebé está bien, no se preocupe. Gracias, Elf. No pude matarlo. Sé que este es su bebé, pero algo como un instinto me impidió hacerlo. Pensé que había una vida creciendo en mi interior, que hay un corazón que está latiendo junto a mi propio corazón. Me alegro que no lo hicieras. Me alegro que hayas escuchado a tu instinto. La señora Kimet me dijo que usted había renunciado al bebé, que no quería tenerlo, pero en realidad no lo creí. ¿Cómo supiste eso? No lo sé. Bueno, solo es algo que siento. Al momento del aborto escuché una voz interna. No lo hagas. Creo que eso fue lo que me detuvo. Además, puedo verlo en sus ojos, don Karaman. Usted quiere mucho a este bebé. Sé que está ansioso esperando a que nazca. Sí. Lo quiero con toda mi alma. Pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué es? La señora Kimet, lo que hizo, todas las cosas que me dijo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Pensé que el bebé también era importante para ella. El incidente de Defne nos sacudió todos. Creo que por eso mi mamá hizo esto. Quizás pensó que resolvería algo. No lo sé. ¿Y la señora Defne? ¿Por qué ella no quiere a este bebé? Lo siento. Me estoy entrometiendo en su vida. No es de mi incumbencia. No hablemos de eso ahora. No quiero que te lo cuestiones. Yo sí quiero a ese bebé. Yo sí quiero a mi hijo. Hay mucho viento, entra antes que te enfríes. ¿Y usted? Yo tengo que ir a hablar con mi mamá. Me tiene que dar muy buenas explicaciones. ¿Iba a contarle que no me hice el aborto? No. No le diré nada. Vamos adentro, no debes enfriarte. Cuídate mucho. No se preocupe. Voy a volver. Nos vemos más tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. No se preocupe. No tenię. No te Gracias por ver el video.